Mi nombre es Kelly Bigot, tengo 17 años, de Huaca, Santander. Me siento muy orgullosa de ser una joven santandereana y mi canción es inédita. Especialmente para ti, mamá. Nacida de una mujer, la cual admiro todos los días por su gran forma de ser. Luchaba por la vida y por verme a mí crecer. La pobre hizo de todo, lava plancha y de coser. Con tal de complacerme con lo que quería comer. Una humilde casita, por dentro muy bonita. Mi madre estaba triste, se sentía muy solita. Huerfana desde pequeña, tengo miles de fotos sin un padre, te la enseño. El cobarde nunca pudo mantener el agua tibia. Entonces, ¿por qué carajo te pusiste a ser familia? Prometiste el cielo, las lunes y las estrellas. Y ahora que te fuiste, solo deja o digo ella. Mi madre ya no quiere volverse a enamorar. Yo tampoco quiero un hombre que me venga a maltratar. Que me prive de todo, de reír y de jugar. Que me golpea diario sin un motivo a ayudar. Que me saque de estudiar para ir a trabajar. Cabrón, yo tengo nueve, yo no soy mayor de edad. Me siento muy feliz estando junto a mi madre. Gracias le doy a ella por hacer también de padre. Pues confía en su hija, yo nunca le miento. A veces llora sola y su dolor también lo siento. Te digo madre mía para ella ese sufrimiento. Que no estamos solas, Dios está en ese momento. Y viene a proveernos de salud y de alimento. Verás una sonrisa y muy rápido me besa. Me dice hija mía, muy grande es tu pureza. Si no fuera por ti ella perdería la cabeza. Y solo por un canalla que la vida no endereza. Madre, eres impecable, majestrosa y virtuosa. Mujer maravillosa con tu piel color de rosa. Eres la más preciada y del mundo la más virtuosa. Tu amor es tan inmenso y lo comparo con dos cosas. Al Dios del universo y un jardín lleno de rosas. Da la luz al mundo y como siempre vigorosa. Más fuerte que un león y más valiente que un tigre. Le pasas a cualquiera y no importa si es el temible. Defiende lo que es tuyo aunque pase por el terrible. Y el amor que tú me tienes siempre será invencible. Recuerda que yo te amo y eso no puedo negarlo y no ocultarlo. Que tú eres mi gran mundo jamás puedes olvidarlo. Te amo. Joanita Flow